Y el concejal del municipio de Arauca, Manuel Hurtado, le hizo un llamado también a sus colegas para que acompañen estas jornadas. Tienen que llegar a conocer la problemática de la comunidad para luego debatir en el recinto del consejo. Dijo que no se pueden escudar detrás de un escritorio en el consejo municipal. El concejal del municipio de Arauca, Manuel Hurtado, acompañó la brigada de salud que se realizó en el sector de Gabanes, en la capital araucana. También invitó a sus compañeros a trabajar por la comunidad de esta región del país. Bueno, lo que está haciendo la administración, en acompañamiento de algunos concejales, porque eso es lo que tenemos que hacer, desplazarnos a los sectores, a mirar las necesidades de las comunidades, para que de una u otra manera le vamos buscando una solución. No es fácil llevarle la solución completa a todos los sectores, pero sí es claro que si las conocemos en cada acción de propuestos que vamos manejando, pues podemos ir incluyendo algunas partidas para ir solucionando las diferentes necesidades de los diferentes sectores del municipio. Así como hoy estamos aquí, en el sector de Gabán, trabajando una brigada de salud, y nos estoy dando cuenta que está concurriendo la gente, eso nos quiere decir que sí es importante estar realizando estas brigadas de salud, y en eso la administración ha estado comprometida. El concejal de Arauca, Manuel Hurtado, dijo que la administración municipal de Arauca tiene un compromiso social con esta comunidad. Es un compromiso social, es algo que por competencia nos conlleva a todos a que tengamos que estar en estas actividades, y qué bonito, qué bonito cuando la administración municipal y el consejo municipal se desplaza a los sectores, porque la gente le gusta ver a los gobernantes en los sectores, la gente le gusta saber quién lo está gobernando, y eso estamos haciendo hoy en este momento acá en Gabán. De verdad que yo aplaudo estas actividades y apoyo desde la corporación, donde me toque estar después de que tenga la posibilidad de apoyar, ahí siempre la administración va a tener mi respaldo. De verdad que tenemos toda la mayor intención de mejorar en todas las actividades, en todos los aspectos administrativos, y veo que hay una buena sinergia para avanzar y tratar de mejorar en lo que más podamos como administradores y como administradores que somos nosotros del municipio. También le hizo un llamado a los demás concejales para que acompañen a la comunidad y conozcan las necesidades de la población. La función del concejal es esa, el concejal, y yo siempre he dicho que la política es el arte de servicio al pueblo, y si lo tomamos con seriedad como arte de servicio al pueblo, pues tenemos que estar desplazándonos a los diferentes sectores para de mano directa conocer la problemática, la problemática real que aqueja a cada sector. El concejal de Arauca seguirá apoyando estas actividades realizadas por la Administración Municipal de Arauca.